Bueno, seguimos con la fiebre de los líquidos aquí en el canal de FastVapes y esta vez le toca la última creación de Bombo Eliquids, el crema santa. ¡Empezamos! Bueno, pues al final Bombo ha decidido lanzarse a por un postre. Es el crema santa, como veis aquí. Con sus típicas pegatinas con fotitos bastante mediterráneas, este rollito que le va tanto a Bombo, esta esencia que tienen. Un fabricante español afincado en Barcelona, ya bastante consagrado en el mercado. Prácticamente todos alguna vez hemos probado algún líquido de esta marca de Bombo. Y bueno, pues se han decidido sacar un líquido nuevo, tirar a por los postres, que era algo que yo personalmente demandaba hace tiempo. De esta marca, que se animase un poquito más con el mercado de los dulces y de los postres. Y al final ha caído. Es el crema santa. La verdad es que tenía ganas de probarlo porque había escuchado buenas críticas de este líquido y me daba mucha curiosidad. Vamos a empezar leyendo la descripción y lo probamos. Dice, los chicos de Bombo Liquids nos presentan su nueva creación. Una compleja fórmula base de crema pastelera con chocolate blanco y negro, vainilla, virutas de los mejores nueces y otros frutos secos. Todo adornado con azúcar de coco y nuestro preciado secreto. Bueno, es de estos líquidos que a mí me gustan porque tienen así como este tono ocre, este tono amarillo, que sobre todo en los dulces y en los tabaquiles a mí me pasa que es una sensación psicológica que ya te da la sensación de como que está muy bien macerado, como que ya ha oxidado la nicotina y que va a estar más bueno. Bueno, es algo, una percepción psicológica, es algo totalmente, pues, algo subjetivo, pero no sé, no sé si a vosotros os pasa o solo me pasa a mí que cuando veo estos tonos así como amarillentos me dan la sensación de que el líquido va a estar más rico, es como que automáticamente gana puntos. Una tontería. Vamos con la descripción propia, mi descripción. Yo noto chocolate, noto frutos secos, noto azúcar, azúcar tostado, no azúcar normal, azúcar tostado. Es un líquido dulce, intenso, bien balanceado, obviamente un postre, un muy buen postre, muy buen postre, acompaña al café de manera maravillosa. Lo recomiendo un montón para los cafeteros porque a mí me parece que de verdad casa muchísimo con el café y yo felicito a Bombo porque realmente sus líquidos tienen una esencia propia, una personalidad bastante marcada que o lo amas o lo odias, pero enseguida notas cuando un líquido es de Bombo, para bien o para mal. Y en este caso yo tenía ganas de ver cómo hacían un postre y creo que es un muy buen postre. Realmente les ha quedado un líquido que merece la pena. Yo os animo a que le deis una oportunidad, os animo a que lo probéis si podéis, si os van los postres dulzones. Y de verdad está muy bien. Si hablamos de las características propias del bote, tenemos un bote de 50 mililitros para añadir 10 de nicotina. Tenemos una proporción de 50-50, ya sabéis que Bombo no es de meter demasiada glicerina salvo su serie especial Plus VG que tiene 70-30, 70 a favor de la glicerina. Y poquita cosa más, el bote es de los de rellenado, ya sabéis, es que este no lo puedo abrir y os digo por qué no lo puedo abrir. Porque este bote en concreto no es el que yo he estado consumiendo, obviamente esto tiene los 50 mililitros para añadir 10. Este bote es para vosotros, como habréis visto en el líquido, Bombo ha tenido bien, mandarme una segunda unidad para sortear. Así que ese bote es para uno de vosotros, para que podáis probarlo, ya que lo pruebo yo también, que por lo menos lo podáis probar alguno de vosotros y dar vuestra opinión. Como siempre, para participar en el sorteo, muy fácil estar suscrito al canal, dejar un comentario, ser mayor de edad, residir en España y poquita cosa más. Eso sí, dejadme abajo en los comentarios si lo habéis probado, que os ha parecido a vosotros, si os ha gustado tanto como a mí, yo tenía muchas ganas de este líquido. Ah, último punto negativo antes de que se me olvide. Sí que es bastante sucio, ya sabéis que en este tipo de líquidos el dulzor lo pagamos caro y cada par de días aproximadamente estaremos cambiando algodón y limpiando un poquito las resistencias. Es el peaje que tenemos que pagar por los líquidos tan dulces en muchos casos y los líquidos tostados, ya sabéis que siempre son bastante agresivos con las resistencias y es la pega que yo le pongo. Por lo demás, muy buen líquido. Así que nada, gracias por verme, suerte en el sorteo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.